Muchas veces Aparece con su capa y con su espada tu esperanza Y otras veces cuando tira su zarpazo la injusticia como fiel encurecida Aparece con su látigo y su silla tu sonrisa Y me cura la herida en tus brazos de vivo Y aunque esté en carne viva todo vuelve a su sitio Si no fuera por ti ¿Qué sería de mí? Andaría perdido en el aire hojas secas que el viento deshace Si no fuera por ti ¿Qué sería de mí? Yo sería un pájaro ciego volando a morir Si no fuera por ti ¿Qué sería de mí? Yo sería un pájaro ciego volando a morir Muchas veces cuando arrojas no es tocada la mentira Como acero que lastima aparece Empuñando la ternura tu caricia Y otras veces cuando pierdo pie y caigo al precipicio Antes de tocar el fondo aparece sonrisa y me salva del abismo Si no fuera por ti Si no fuera por ti ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Yo sería un pájaro ciego volando a morir ¿Qué sería de mí? Si no fuera por ti ¿Qué sería de mí? Si no fuera por ti Si la mentira va a molestarme Solo tus palabras pueden calmarme Yo no sé Yo no sé ¿Qué sería de mí? Si no fuera por ti Eres tú lo que se espera En las buenas estás Y en las malas te quedas ¿Qué sería de mí? Yo no sé, qué sería de mí, si no fuera por ti Contigo todo es exquisito, el amor que tengo, lo que necesito Yo no sé, qué sería de mí, si no fuera por ti Si no fuera por ti, yo sería un pájaro ciego volando a morir ¡Suscríbete al canal!